Aguas, aguas, vale, viene tu vieja Pues que crees, a donde vas otra vez Que crees que te manda solo O vienes o voy por ti Que crees que yo estoy pintada Y mis amigos me invitan una copa Aunque quisiera no los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todos en coro me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes mi Juan Ya no puedes Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando yo me empiezo a enamorar Más de ratito llega una conocida Y luego, luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Válgame Dios Y ahora aguántese compa Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me la empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola No más, no chille Aguántese Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y saben una cosa Ahí nos miramos Ya me voy porque mi vieja me pega Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola